ENERGÍA ELECTRÓNICA 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 Y bienvenidos, amigos de Las Ondas, como siempre, a una nueva edición de Charlando con Juanita. Hoy, lunes, 16 de mayo, desde las 8 hasta las 9 de la noche, tenéis una cita semanalmente. Vamos a empezar a dar la bienvenida a todos aquellos que están a través de las FM, bien sea desde Valencia, Murcia, Costa del Sol o Baleares. Y todos aquellos que os habéis unido a nosotros a través de las redes sociales, bien a través de la de Who Music Magazine, o a través de la de Juanita Ramírez o como las grecas también en esta ocasión. Comenzamos el día de hoy un programa muy interesante que además tenía muchas ganas ya de que llegara porque hacía mucho tiempo que no teníamos con nosotros a Germán, al invitado que va a venir hoy. Quizá pues una de las personas para mi gusto con mucho conocimiento musical, con mucho bagaje. Cada vez que hablas con él, pues te apetece seguir hablando porque siempre, siempre, siempre te descubren nuevas cosas. Ha sido uno de nuestros invitados, que a mí más me gusta tener aquí por esas conversaciones que tenemos tan intensas. Y también, como no, junto con Kali, ahí están ellos al frente de como las grecas, uno de los mejores blogs que podéis encontrar de música electrónica. Ahora, sobre todo, bueno, iba a decir underground, pero ya no underground, tienen muchas cosas que no lo son tanto. Y bueno, también nos descubren un montón de artistas, por eso yo os recomiendo que los sigáis a través de Instagram, a través de Soundcloud y a través de Facebook también, si hace falta. No quiero tardar mucho más porque lo que me apetece es ya dar paso al invitado, con el que vamos además, hace tanto tiempo que no hablamos con él, vamos a hacer un repaso de cómo nos hemos ido recuperando estas cosas de la pandemia y todo eso. Y yo creo que vamos a ver cómo nos hemos recuperado hasta el momento actual de lo que es la escena, que nos está volviendo un poco locos a todos los que estamos en este mundillo y qué mejor que él para hablarlo. Así que vamos a buscarle aquí, tenemos aquí, aquí. Bueno, Germán, qué bien se te ve tú. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí ya con un calor insoportable. Ya. Parece que se presenta un verano caluroso y lleno de eventos y de conciertos y actuaciones que no supera, no supera. Total, ahora quería hablar contigo de eso porque menuda pasada. Ahora, no sé, el otro día he escuchado, haciendo una similitud, que hay burbuja inmobiliaria otra vez, que quién se iba a plantear que iba a haber burbuja inmobiliaria. Yo, por lo menos, por mi parte, vamos, no me lo había planteado. Pero yo creo que hay burbuja festivalera o de eventos o como le queramos llamar, porque, o sea, primavera, verano, ojo al dato, como decía José María García, la que nos espera, Germán. Vamos a echar un poco para atrás. Sí, ¿te parece? Es muy exagerado, sobre todo lo que es en Barcelona, Madrid. Pero Barcelona es una salvajada. O sea, es que cada fin de semana, cada viernes, cada juez, cada sábado, cada domingo hay eventos. O sea, y aparte ahora, con la pandemia, que a mí me parece muy bien, se han puesto muy de moda los eventos estos de Bermud o de tarde. Claro, que ya está hasta el día liado. Que son de 3, 4 de la tarde empiezan y acaban a las 10, 11 de la noche. Para gente que tenemos una edad, es perfecto, ¿no? Es ideal. Los que tienen hijos se pueden ir a casa y tienen los niños y demás. Pero es que luego el evento mismo ese sigue luego también con su parte nocturna. Se desdobla, se desdobla. Es exagerado. A ver, llegábamos de un 2019, lo hemos hablado muchas veces, brutal, ¿vale? Tenemos el parón, de repente nos encierran, no se puede bailar. Cuando se puede empezar a bailar, empiezan a surgir. Bueno, no a surgir porque el Brunch in the Park, por ejemplo, ya lo teníamos, ¿no? Pero sí que empiezan a haber más eventos de día por las limitaciones de horario que estábamos teniendo. Y de repente ahora ya que, salvese quien pueda, total, que puedes estar de fiesta ahora ya legalmente, no como antes que estabas en los after así preguntando, a ver, ¿me dejarán o no me dejarán ahora legalmente? Desde la hora del aperitivo, colega, hasta altas horas de la mañana, hasta las 6, 7 de la mañana que cierran los clubes. Hay tal oferta que yo no sé por dónde vamos a salir. Es exagerado, es exagerado. Y con el rollo este de la excusa de lo del vermouth o de tarde, aquí en Barcelona al menos, también se está habituando mucho. Incluso hasta clubs están haciéndose de abril a las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana, que luego pues a las 3 de la mañana y si quieres seguir te puedes ir a muchas otras opciones. Claro. Y luego tienes opciones continuas durante todo lo que quieras. Pero son unos horarios que yo los encuentro que están muy bien y para gente a partir de, digamos, de unos 30 años o así, va muy bien porque, no sé, ya tenemos una edad, ¿no? Y no estás aquello para estar hasta las 7, 8 de la mañana y continuo, 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 ¿no? Total, total. Yo, además ya no solamente esas cosas, sino que si te pones a mirar, lo que se está poniendo muy de moda es que con esta música tan conceptual que ha salido últimamente, de esta escucha horizontal, ¿no? Este otro manera de escuchar la música electrónica, están abriendo a las 9 porque a las 9 a lo mejor empiezan con lives de gente que toca este tipo de electrónica y luego ya cuando te la han dejado calentito empieza la pista de baile. Sí, 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 sí. Con lo cual es lo interesante también, esa oferta tan amplia. A mí esta oferta nueva me parece perfecta y creo que es de lo mejor de lo que podemos sacar de la pandemia, es sacar estos horarios, ¿no? Sí. De acuerdo que siguen estando, pues, los horarios clásicos, esto que te empiezan, que te abren el club a la 1 de la mañana, que la actuación principal es a las 2, 3 de la mañana o 4, pero está muy bien que puedan haber otras opciones también y que a las 9 de la noche puedas ir o a las 5 de la tarde. Total. Y más ahora que empieza el buen tiempo y aquí, en este país, tenemos una climatología que lo permite y puedes hacer muchas cosas al aire libre, en terrazas y demás y se agradece mucho, se agradece mucho. Es una pasada, es una pasada como nos estamos recuperando, está afectando ya no solamente a la manera de salir, sino a toda la música que nos está llegando y a la que tampoco somos capaces de a veces, yo no soy capaz a veces de llegar a tiempo porque cuando me llegan las promos está ya tan a tope y ya me ha llegado otra que es que no voy ni al día con ello. Pero, ¿cómo lo has vivido tú? Porque hoy tenemos ese, vamos a vivir un momento espectacular porque hablamos de álbumes, de gente como Corses, como Local Suicide o como Kitting, que es de los que vamos a hablar principalmente, además de algún avance que tú nos quieras hacer o de algún artista de los que queramos hablar. ¿Está siendo un regalo a nivel largo formato? Esto es una pasada. Han habido artistas que sí que durante la pandemia han ido sacando más EPs o remixes o cosas así, pero los álbumes se han quedado aparcados porque esperaban para sacarlos al poder tener este momento que tengas más libertad para poder tocar en cualquier momento y con la libertad de poder presentarlo en directo. Y está pasando como con estos artistas de que se han ido guardando, guardando, guardando y a veces son temas que llevan trabajando en ellos como dos años y se nota en la grabación del disco que llevan trabajando mucho tiempo en ellos, esperando a sacarlos al momento este que hubiese esta libertad de poder sacarlo y presentarlo en condiciones y no tener que estar cuando era la época en pandemia que presentabas un disco o sacabas un álbum y no hacías una gira ni nada porque no podías, no podías tocar en ningún sitio ni actuar ni presentarlo. Sí, sí. Hay gente que se ha arriesgado por el tipo de música que estaba sacando en el álbum porque es lo que hablamos algo, o sea, hablamos de algo ya más conceptual que se pueda trabajar de una manera de que no hiciera falta tanto el baile. No, pero claro, para los álbumes de baile, de club o que llevan algún otro... Había que esperarse, o sea, es que no había oportunidad y aún con eso... Sí, tanto de baile o como por ejemplo el de Curses, ¿no? El de Curses es un disco que yo me acuerdo cuando vino antes de la pandemia en Barcelona, estuve con él y estoy hablando y él ya me decía que ya estaba trabajando en este álbum, ¿no? Y que era un álbum que ya lo estaba preparando para presentarlo en directo. Entonces claro, con la pandemia, si tú estás preparando un álbum que tú tienes pensado tocarlo con grupo en directo, con la pandemia no lo puedes sacar porque no puedes presentarlo en directo y la idea de este disco de Curses no es tan de club, sí que es más para presentarlo con banda y en directo como él quería, ¿no? Como a él le gusta, ¿no? Con bajo, batería, teclados y la guitarra y ahí... Con la presencia del instrumento orgánico, ¿no? Sí, 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 sí. Que por cierto, este verano estará presentándolo en directo en un festival en Andalucía. Brutal, brutal. ¿Qué quieres? Entramos ya de lleno y vamos hablando de cada uno de los trabajos porque yo soy todo oídos, todo lo que tengo que saber lo voy a saber. Como tú quieras, como tú quieras. Lo voy a saber, gracias a ti hoy. Lo que hay, podemos hablar de lo que quieras, ¿no? Nos has hecho, sí. Luego hablaremos también porque yo quiero un poco ver también cómo habéis vivido vosotros todo el tema desde la pandemia hasta ahora, como blog musical, cómo estaban los artistas. Eso me apetece un poquito que nos lo digan, ¿vale? Tenemos ahí a alguien que te saluda, Albert Carreras, que dice ese Germán. Un crack, un crack. Pues ahí lo tenemos. El otro día Albert Carreras estuvo con el Bobby Guilesti en Barcelona. Jolín, qué malos lo pasáis. Si es que te lo digo, yo me tengo que volver a la ciudad. Mira, entre la conversación tuya hoy y el otro día la que tuve con David Cano, que me decía que no daba abasto de sitios a los que salir en... Desde el jueves a domingo no daba abasto a ir a ver a todo el mundo a qué tenía que ver y a sus bolos. Digo, a mí me estáis matando porque eso aquí no pasa. O sea, y cada vez que quiero algo me tengo que estar moviendo de manera, vamos, providencial. Pero bueno, vamos entonces al tajo. Vamos a empezar con Corses, ¿verdad? Desde Hombre Internacional. Quien no lo conozca, ¿por qué no nos explicas un poquito quién es Mr. Corses? Bueno, Corses, Luca Venezia, este... A ver, esa ascendencia italiana era residente en New York y entonces utilizaba su nombre Drop the Line, que trabajaba con el sello en Travel and Bus y después a partir del 2007 una cosa así se traslada a Berlín y empieza a utilizar su nombre Corses, ¿no? Y deja más lo que es la electrónica y vuelve a lo que es la pureza de buscar los sonidos 80s, 90s, ¿no? Y ahí sí que tiene un gran apoyo de Jennifer Cardini, que es una crack, con el sello correspondance. Se dedica más a Club y con el sello Disky and Touno, que es en el que ha apoyado siempre a Corses, pues ya sacó un disco y ahora saca el segundo álbum, ¿no? Y en este segundo álbum, pues ha buscado más el sonido de los instrumentos orgánicos y recuperar estos sonidos 80s, 90s, ¿no? A veces muchos temas suelen un bajo. Germán, ¿tienes el WhatsApp abierto? Aquí sí, espera que lo cierro. Vale, no pasa nada, ya está. Errado. Y entonces, recuperar esta esencia de 80s, 90s, ¿no? En muchos temas se le ve mucha influencia, tanto del bajo de los The Cure de primera época o canciones que recuerdan mucho Six and the Bouncy's o cosas así de los 80s, 90s, ¿no? Como por ejemplo las dos colaboraciones que tienen, una con Terry y la otra con Jennifer Touch. El tema con Jennifer Touch de Blownless, este suena totalmente a mucha reminiscencia de Six and the Bouncy's, ¿no? Bueno, es uno de los que tenemos preparados para escuchar. O sea, háblanos un poco, el largo formato, ¿de cuántos tracks estamos hablando en este LP? Uy, ahora me has pillado, diría que son unos 8 o 9, una cosa así. Mira, te lo puedes mirar tranquilamente porque como vamos a estar hablando de él un rato, no hay ningún problema. Sí, sí, diría que son unos 8 o 9, una cosa así. Qué bien. ¿El nombre del álbum, que lo tenga la gente claro? Es Incarnation. Muy bien. Y aparte tiene muchas reminiscencias. Está el tema que ya pusimos un día, el de Miriam, que estaba basado en la película The Hunger del Ansia, con David Bowie y Catherine Deneuve, que empieza con la canción de Bauhaus, de Vera Lugosi's Dead. Y luego hay algún otro tema como este que sonaba antes, el de Brut Oath, que está basado también en un tema con Macbeth y demás. Mucha reminiscencia gótica, oscura, de literatura. O sea, que está muy bien en el cómo le busca una lectura a todo, no solo en cuanto a la instrumentación, sino incluso al porqué de cada tema y la historia que hay detrás de todo ello. Vamos ahora con el Bluet Oath. Algo que nos quieras decir antes de que lo escuchemos es con el que hemos iniciado el programa. Sí, este tiene un tema sobre una base sobre Macbeth y una historia del bien y el mal y la oscuridad y la luz y todo esto. Y realmente el disco lo escuchas y cuando lo oyes lo que te da más la sensación es que es un disco pensado por y para tocar en directo. Y es cuando gana. Es como, por ejemplo, hace poco cuando vino 30 Mollers también, el último álbum de 30 Mollers. Es un disco que tú lo escuchas y parece una cosa, pero oyes, y estos temas es para tocar en directo. Y en directo da mil vueltas a lo que es el disco, porque está pensado para eso. Claro, el directo es realmente donde te empapas. Y es que ahora cada vez los artistas más tienen ganas de ese live. El otro día cuando estábamos con O'Douglet, fíjate que es jovencísimo porque es súper joven. Pero ya decía que él lo que quería era que cada vez que se prepararon en directo pudiera ir a alguien cantando, poder meter algún instrumento. Están creciendo también la manera de hacer los live. Porque yo me acuerdo de los primeros cuando salía Omar Marcénit, alguno de estos, que iban con el live, con el Abelton, haciendo los live. Fíjate, es que no iban ni con maquinetas, iban con el Abelton. A luego ya acompañarse de sintes, de algún rack pequeñito, mínimo, no sé qué. Y ahora ya no les vale con eso, ya no quieren eso, quieren compañía. Van más en formato banda, yo creo, ¿no? Y es que la figura esta del DJ y productor solo, pues está quedando un poco atrás, ¿o cómo lo ves? La idea de Cursus es esta, ¿no? Es bajo, batería, guitarra y teclados, ¿no? Y dale para adelante, ¿no? Y con un bajo y una batería muy potentes, que aparte en directo cuando lo oyes, pues esto es para que te tira para adelante. Y te da un subidón total, ¿no? Es lo principal, el bajo y batería en este disco de Cursus es muy importante porque es lo que realmente va lanzando los temas para adelante, ¿no? Te tira para adelante. Claro. Me estoy acordando, ahora que estábamos hablando de esto, que precisamente, además que antes hemos hablado de él, de Hundo, fíjate también el trabajo que lleva él ahora en formato live, el con el bajo con las maquinetas, acompañado de la batería, que es una maravilla. Yo lo pude ver en Alicante, en el Enso Lab, y me pareció una maravilla, ¿no? El cómo le están buscando la vuelta de tuerca y ya no es un live de los de antes. Es que el bajo y la batería, a fin de cuentas, cuando es en el directo, queda como en un segundo plano, pero es lo que realmente... Le da el cuerpo. En el concierto de Trenta Mora, por ejemplo, el bajo y el batería eran impresionantes. Es lo que hacía toda la banda y todo el grupo para adelante y a toda la gente lo hacía vibrar y saltar constantemente. Qué maravilla, la verdad. ¿Cómo va evolucionando esto? Y a los que nos gusta la electrónica, el ir encontrando todos estos formatos diferentes de disfrutarla hace unos años, pues mira, no lo hubiéramos tenido ni en cuenta y, sin embargo, pues hay cosas que hacen que se evolucione de una manera, bien haya sido la pandemia o la propia inquietud de los artistas, que nos están llevando a unos espectáculos mucho mejores. Y mezclar esta cosa de no solo electrónica, sino también con los instrumentos más orgánicos y que le da un resultado para mí mucho más satisfactorio y menos, quizás, menos cuadrado, porque da más a improvisación, da más al momento de variaciones dentro del mismo tema, cuando lo estás ejecutando en directo, da mucho juego. Claro. Yo me estaba acordando también, porque el viernes pude estar, porque es que muchas veces hemos dicho, Jolín, la electrónica pega mucho con el rock. A mí me ha encantado siempre un poco esta música que era más rock electrónico y tal. Y, por ejemplo, yo tuve la posibilidad el otro día de entrevistar y de ver el directo, cómo grababan el directo los pilotos, que los pilotos son Banin y Floren, de los planetas, de toda la vida, pero que han tenido mucha inquietud siempre por la electrónica. Floren, yo me acuerdo que yo le traje a pinchar a Peñíscola conmigo y cuando pinchó, claro, yo me esperaba una sesión de indie o algo así, más rollo lo de ellos. Digo que me pisaba temas y yo diciéndole, Floren, que se lo iba a poner yo ahora. O sea, siempre han tenido ese gusto por la electrónica, empezaron los pilotos, creo que fue 2010 o algo así, que a uno en su casa, en su estudio, no sé qué, y mira cómo han llegado a confluir y tienen este proyecto paralelo al que se le juntaron a una vocalista femenina que tiene un rollazo, Pamela, que alucinas en colores y han montado un live y un espectáculo de repente los tres que es magnífico. Sí, sí, o incluso la Miss Kitty, cuando hacía sus lives de hace años, yo recuerdo de verla y ella sacaba su bajo y había temas que era con el bajo, tocando el bajo, ¿no? Porque es lo que te marca. Y su maquinita del micro. Es algo orgánico. Sí, sí, el tema esto orgánico, sobre todo del bajo, es que los bajos a mí me encantan, ¿no? Y cuando ves un buen bajo en un grupo, sonando tanto con electrónica como en rock o lo que sea, es que marca mucho el tiempo y el ritmo de lo que se está haciendo. Eso y junto con las atmósferas que crean, crea esa profundidad, yo creo, en los temas, ¿no? Sí, sí, totalmente. El ritmo y la profundidad que van encargándose los sintes o las cajas de ritmos que hayan utilizado en ese momento para crear el ambiente con el bajo. Luego están los arpegios, que son los que nos marcan la melodía, son los que nos vuelven locos en pista, ¿no? Sí, sí, sí. Cada uno tiene ahí su... ¡Ay, qué bien! Vamos a empezar a escuchar un poco de música. Para seguir ahora de charla, estamos, para quien se haya incorporado ahora, con Germán MT desde Como las Grecas. Y estamos empezando a repasar álbumes que han llegado a Como las Grecas, de los que ellos han dado las premier y que nos van a explicar un poquito cómo se está moviendo el tema. Así que si os parece bien, vamos con Corses, con uno de los tracks que vamos a escuchar en el día de hoy, que es este Blood Oat que hace un poquito recordatorio a ese Madbeth de Shakespeare y que suena así de bien. ¡Suscríbete al canal! 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 los dos, una portada, no sé qué, pero luego a nivel profesional también, que una persona ya con un nombre, como hemos hablado muchas veces, pues se apoye también de estos artistas a la hora de las colaboraciones, es una especie de trampolín también bastante importante. Sí, así como la colaboración con Ter, Ter sí que ya es más conocida, ya tiene más nombre, en cambio con Jennifer Tach sí que yo creo que es un apoyo que le va a ir muy bien a ella para adelante. Qué bien, con ganas máximas, ¿qué hacemos? Le damos ya y que la gente pueda disfrutar de este trabajo que nos llega, como decíamos, de la mano de Corses en este último álbum, y el trabajo se llama Boundless junto a Jennifer Tach, suena así de bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madre mía, ¿sabes lo que también me flipó mucho cuando me mandaste los primeros tracks? El mastering, porque fíjate que en este tipo de música es fácil caer, Germán, en un mastering un poquito... Pero es que suena muy redondo. Sí, 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 y aparte si te fijas sobre todo la batería es que tiene una importancia vital en todos los temas, ¿no? Y claro, es un álbum que lleva trabajándolo dos años, dos años y pico, ¿no? Porque ya antes de la pandemia ya estaba trabajando en este álbum. Entonces hay mucho trabajo detrás de él y esperando a sacarlo a poder llegar a este momento, ¿no? Que es esto de que algunos discos de estos que salen ahora tienen mucho trabajo anterior por la pandemia y por no poder sacar a presentarlos en directo. Y aparte son temas que suenan que lo oyes y dices, esto es para tocarlo en directo, con un grupo, aquello con todo el grupo tocándolo ahí. Lo que me viene a mí la cabeza, que según hemos estado hablando, que Corses tiene sobre todo el formato live y lo que quieres tocarlo, ¿cómo hará con el tema de las colaboraciones que tienen los vocales? ¿Llevará a un vocalista que lo cante todo? Sí, lo que es muy difícil, ¿no? Sí, lo hago el mismo y ya pues se adecua y ya está. En esto ningún problema tiene. Fíjate, pero... Es un crack, es un crack el tío. Ya puede encontrar un vocalista chulo porque el tono, por ejemplo, que le ha dado Jennifer Touch a este trabajo que acabamos de... Es que es muy especial a mí este tema de colaboración. Le da una voz muy, muy, muy especial. Yo no sé si no me la llevaría en samples y en loops y en pistas y la iría tirando a lo mejor, ¿eh? Porque va a ser difícil. No se acumulará, o sea, los que vayan al festival de este verano lo podrán ver ahí. En Berlín lo presentaban ahora hace poco, lo presentaban en el álbum también en directo. Lo que pasa es que en Berlín supongo que llevará a todos los invitados ahí a tocar porque... Últimamente casi todos los artistas viven en Berlín. Están allí. De a gusto, vamos a hacer una entrevista. Vámonos, Germán, porque ayer en una semana de estancia tenemos todas las entrevistas. Yo creo que queramos, ¿no? Hubiéramos tenido este programa prácticamente entero. Cada vez más todos los artistas, sea de donde sea, se trasladan a vivir a Berlín. Algo habrá allí. Realmente es una ciudad que es encantadora y es preciosa. A mí me maravilló cuando he ido, me ha maravillado siempre. Cuna cultural, además de la música electrónica. Yo creo que todo el mundo que está en la electrónica tiene una visita allí de más o de menos tiempo. O bien porque se vaya a formar o para acoger influencias o porque queramos visitarlo por todo ese nivel clubbing, ¿no? Sí, pero no solo ya lo de la electrónica. Es en general, es todo. Es cultural. Es un cóctel tan grande de todos los estilos y de todos los ambientes y de todo permitido que es, supongo, para los artistas esto les da una naturalidad de vivir allí y de trabajar y de tener, aparte de las colaboraciones tan cercas y tan fácil de tu poder actuar y poder llamar. Oye, tal, vente a tocar conmigo y vas allí y te vas y de ahí surgen colaboraciones como las que salen. Hombre, tenemos una importante colonia de productores españoles que yo me acuerdo cuando hablaba con D-Night o cuando he hablado con Carlo. Hay un montón de gente ahí en Berlín que las cenas de los miércoles por la noche de los españolitos allí se juntaban un buen grupo. De aquí también ha habido bastantes artistas que se han ido trasladando a Berlín. Por eso, por eso. Por algo será, por algo será. Sí, señor. Algo tendrá allí musicalmente a que tanta gente internacionalmente se vaya allí. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, vamos con el esperado remix. Uno de los tres remixes, como nos ha comentado Germán, que ha presentado el de Miriam. Los otros era la duda que tenía. Voice Noise, ¿qué tema remezcla? El Miriam. Es el Miriam remezclado por los tres. Ostras, pues ahí sí que te da una posibilidad de, depende del momento de la noche o depende del tipo de set que hagas, de utilizar uno o otro. Por esto lo puedes adecuar a una y otra, ¿no? Y yo he elegido el de KVB porque vienen ahora de gira en nada por aquí y van a estar en Barcelona, en Madrid y Valencia. Y aparte el remix me parece que está muy bien, le da un toque más oscuro, más del sonido de KVB. Y en cuestión, ¿qué nos has dicho que va a estar el curso ese en, ¿cómo se llama? En Andalucía. Sí, en el festival, ¿no? Pero me parece que lo organizan los de Mordisco, el festival de este año, que también está Undo Live. Claro. Está un montón de gente, tiene un cartelón brutal, brutal. Es que me parece que se fue al que le dije yo a Gaby y le dije, eh, que yo te llevo la guitarra, te llevo lo que sea, yo voy para allá y no tengas problema, que yo me muevo allí contigo como tú quieras. Es más, en el festival de este curso se está en los dos formatos, en DJ y en Live. Ya. Y también viene en mes de julio, viene a Barcelona como DJ. Como DJ Ser. En la terraza, en una fiesta de Fredonia, que es los domingos a la tarde. ¿El colega Luis lo trae? ¿O qué pasa? ¿Luis Costa o qué pasa? También está por ahí el Luis Costa en el Fredonia. Está por ahí. En el coque Fredonia y todos estos. Con coque. Y hacen unas fiestas mensuales en la terraza, que son domingos tarde, de 5 de la tarde a 11 de la noche. Pues vaya maravilla tú. Y es aire libre, es un local que está en el pueblo español de Montjuïd en Barcelona y es aire libre. Está muy bien. Ahora hace poco vino Pablo Bozzi. Ahora me parece que esta semana viene Fabrizio Mammarella. Y también en julio viene Curses. Qué gusto, de verdad. Bueno, y en julio va Juanita, no va a la terraza, pero voy al Nuevo Beach. O sea, que va a estar lleno de elementos importantes, Barcelona. Sí, sí, ya te digo. Madre mía. Digo, Jolín, a ver si me coincide, pero no. Si estoy de tarde pinchando allí, no puedo estar de tarde en la terraza. Habrá que ver cómo nos proponemos. Nos proponemos, porque yo te digo una cosa, me voy a ver a la Billie Eilish. Porque es un artista del minimalismo puro, con cuatro bases y una voz, lo que ha logrado. Me voy a Londres. Ya. Sí, ya que vamos, ¿no? Ya que vamos, hay que hacerlo bien. Ya lo grande, ya lo grande. Ya te contaré, pero me interesa muchísimo, muchísimo el espectáculo y el directo. Tengo muchas ganas de verlo, porque tiene sonidos muy interesantes. Sí, y monta un show muy potente. Sí, señor, sí, señor. Pues nada, vamos a escuchar este Miriam, como decíamos, de la nueva entrega de remixes, del pack de remixes que nos llega de la mano de Courses de CLP. Y el primer single que fue este, y en concreto de la mano de KVB. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, bueno, yo ya me veo ahí, ¿eh? Le da un punto hasta más épico a la canción y todo eso, ¿no? Total, total, me encanta, porque tiene esa subida así épica, como tú estás diciendo, en el que va creciendo y ya nos ha hecho levantar los brazos. Levantar los brazos como está levantado el chat del Face. Entonces, vamos a ir viendo, porque por aquí tenemos a mucha gente que está saludando, Víctor López, que está por ahí, Alfonso Sánchez. Víctor López es el best de los Capimondays de Barcelona. Ahí, ahí, pues ahí le tenemos. Yo creo que ha sido hablar ya de todo esto y Alfonso Sánchez también va saludando. Alfonso es un crack. Dice por ahí, Julio, terraza, Julio, terraza, ya ves, estamos todos deseando, porque el verano pasado no nos dejaron disfrutar bien de las terrazas como nosotros queríamos y este año sí que vamos a poder bailar. No vamos que estar ahí cohibidos con un musicón o escuchando algo súper guapo y tú ahí sentado, sabes que no te podías. Bueno, y más aquí, en Valencia, no podías ni fumar en la mesa. Sí, sí, no, y no puedes, porque mira que voy mucho a bares, yo voy a mi pareja, Arancha es de allí, o sea, y ahí en muchos bares todos te levantas de la terraza para jugar. Aquí lo está pasando mal la gente, que claro, íbamos de un bolo a lo mejor de Valencia a pinchar a Cataluña y de repente en Cataluña te levantabas y te decían que no, que no, que te puedes poner en la mesa. Digo, ya no sé ni dónde estoy, me estáis haciendo un lío. Tenemos a Lola por aquí también que nos da un abrazo y tenemos a Arancha que se suma a las terrazas de Julio. La valenciana, ¿no? La valenciana vasca. Más uno, Víctor López por aquí, más dos. O sea, fíjate, a cruzar el Mississippi y a lo que haga falta. Y ahora tenemos a Sergio Coronel también que nos acaba de saludar. Este es de los que te hablaba antes del programa de lo de Discord, la mandanga y los que empiezan ahora a montar en el AutoZoot unas fiestas. Los que nos lo están haciendo pasar súper bien y dándonos esa maravillosa programación. Por aquí Vicente Serrano nos dice nombre del tema, porfa, y es el Miriam, que es el remix de KVD. Ahora, si no, lo escribiré yo en un momento cuando esté pinchando el siguiente track que vamos a presentar, que es el último que vamos a oír ya de Corses hoy. El siguiente también es una novedad que es de... Bueno, es novedad total porque es un grupo nuevo que se llama HLM. ¡Qué bien! Que es una colaboración franco, bueno, París-Berlín, que el que está detrás es el Andrew Glastridge, que es el que era Acid Washer. Y ahora han montado este nuevo grupo. El tema original es muy post-punk, New Wave, y en este primer EP de presentación, que lo presentaban ahora este fin de semana, me parece, la semana que viene en Berlín, el grupo y el disco, cuenta con dos remixes de Curses, ¿no? Un remix es el Megamix Remix de Curses y el otro es el Dupe. Y aquí el que te he traído es el Dupe, que creo que es el que es más interesante. Y aparte, creo que también es un poco en un estilo un poco diferente de lo que estamos habituados a Curses, ¿no? Más encarado a la pista, pero que me parece que suena genial. Y es un trabajo sobre el original brutal. Que es lo que nos gusta también, el ver a los artistas en diferentes facetas, ¿no? En que nos puede hacer un álbum como este y luego darnos un pedazo de track de club que nos muramos y nos haga sentar de culo. Sí, sí. No, el remix este está muy bien. Y el grupo este, HLM, pues tiene muy... No sé, yo le veo un futuro muy bueno. Bueno, aparte, yo era muy fan de Asit Washett y ahora que el Andrew Klastrich esté metido en un nuevo proyecto me parece muy interesante. Súper, súper interesante. Próximamente haremos una entrevista con él en Como las Grecas. Pues ahí es que, claro, Germán, aquí es lo de siempre. Yo creo que hay que hacer más o menos cada mes y medio, dos meses, un Como las Grecas. Al fin y al cabo charlando con Juanita de Como las Grecas son programas formados. Y sacar todo eso que sale en formato escrito de manera audiovisual porque es que tenéis tremenda, tremenda trabajazo. Y la verdad es que es un gusto siempre que estáis por aquí porque es un no parar y además cuando te lo transmiten con todo ese conocimiento, la verdad es que va súper bien. Nos dice por aquí Víctor López, los viernes Discordance. Pues nada, los viernes Discordance. Es lo de Sergio Coronel, Jordi Salim, Ramón Moya, Asimétrico 80, Model Crown y toda esta gente que son un colectivo que ya hablaremos aparte. A ver si un día los llevas al programa y los entrevistas porque es muy interesante. Es una propuesta muy, muy interesante. Pues nada, hay que ponerle fecha. Ya iremos mirando y la verdad. Y mira, Arantxa, pues tienes toda la razón que viene a hablar tu chico. Pues sí, por eso está aquí, porque es que nos encanta este tipo de cosas. Vamos a dar un poquito de aire a ese chat que estaba como loco y vamos a escuchar entonces este Arquitecture Complique, el remix de Corses. ¡Gracias! 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 No la cortaría, pero fíjate, con la tontería, Germán, ya son las 20.45, macho. Se nos ha ido medio programa y aquí le vamos dando al paliqueo que queda a gusto. Pues nada, otro más. Es que ya es lo de siempre, ya te lo he dicho. Si no nos da para esto, no te preocupes que en breve hacemos el otro porque es que no da. Claro, aguantar tanto tiempo sin tenerte aquí es lo que pasa. Que luego me tengo que ir a dos horas, más o menos, por lo menos de programa. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos y lo que no, no te preocupes que podemos hacer esa segunda parte con la gente de Discordance. ¿No? Con los de Discordance hasta hace uno. Y ya lo unimos todo. Con los de Discordance hasta hace una y aparte el 27 de mayo es cuando empiezan a llevar club. O sea que... ¡Madre mía! Ahí es cuando ya empieza lo bueno. Pues vamos a ver, vamos con un dúo que a mí me vuelve loca. Porque además son lo más majo que te puedas echar a la cara. Local Suicide, ¿qué decir de ellos? Local Suicide son geniales. Hubiera estado genial traerla porque ella que habla castellano nos hubiera podido decir aquí alguna cosilla. Oye, en algún momento tendremos que hacer el advising ese. Ellos están dispuestos a todo. O sea, si lo propones tienes a los Local Suicide y yo si no ya comentamos. Porque ellos encantadísimos. O sea, son majísimos. Llevan mucho tiempo en esto. Y la prueba está no solo en el disco sino en todos los EPs que han ido sacando y todo. Siempre han contado con cantidad de colaboradores y muy interesantes. Y aparte me parece muy interesante la propuesta de ellos de siempre esta colaboración. De no quedarte con ti mismo sino de siempre trabajar con otros artistas. Que aparte de esto que decíamos es el feedback que tienes entre uno y otro. Del estilo de uno y otro. Que te mueves, sí, en tu estilo. Pero cada artista va a su lado. Y en este último álbum se han marcado un discazo. Te lo han sacado en su propio sello que es el Ipanemo Records. Claro, como ellos son greco-romanos sacan el nombre griego con el otro. Mezclado. Y tienen colaboraciones brutales como la de Lee Stevens, con Curses mismo. Tienen un tema, Theus Mago, que es otro crack. Bueno, super crack, madre mía. Detrás de él que voy desde hace un montón de tiempo. El argentino de Esquelesis, otro más que está viviendo en Berlín. Aunque sea argentino, con Harton, que es de puro disco y colaborando con ellos. Hidden Cameras. O sea, es un discazo lo que se han sacado. Es un discazo, además. Les sigues en redes y te das cuenta de que siempre es lo que tú has dicho. Tienen muchísima gente alrededor. Y a mí es también lo que me parece. Cuando veo a ese tipo de artistas con ese nivel colaborativo, con esas ganas, te das cuenta de que es gente inquieta y que lo que quiere es colaborar con otros porque está constantemente aprendiendo y piensa que cualquier... Es lo que yo te doy, tú me das. Yo a lo mejor compongo un tema de una manera, tú lo compones de otra, tú tienes un sonido más hacia un lado, yo hacia otro y entonces te conjuntas y haces esta mezcla, este cóctel y aparte lo producen muy bien. Y me parece también lo mismo, que es que han estado trabajando mucho en el álbum durante la pandemia y se ve un trabajo muy producido, o sea, con un sonido que han ido buscando y muy coherente y muy completo todo él. Bien, mira, oye, por aquí nos están dando ideas de... Es que estos no nos han visto en nuestros buenos tiempos también porque tuvimos un programa especial como Las Grecas en charlando con Juanita, con los botellines, aquí a siete personas, estábamos ahí cambiando de pantalla a pantalla, nos dicen por aquí, tenéis que hacer un Twitch, lo hacemos cuando queráis, un sábado tarde, que nos digáis, empezamos Germán y yo y os vais, el que quiera ir, que no vaya pidiendo la solicitud y le vamos invitando. No tenemos ningún problema, le vamos pasando el Zoom. Y esto puede ser maravilloso como aquel sábado por la tarde que nos unimos, toda la gente como Las Grecas, los que estaban al principio, ¿te acuerdas? Aquello fue apoteósito, aquello fue apoteósito. Uno de los mejores programas, yo creo que me he pasado, pero bueno, trepidante, yo creo. Trepidante, ¿con qué nivel? Fueron dos horas y pico, una cosa así, o sea... Yo creo que dos horas y pico o nos fuimos a tres, yo creo, porque yo creo que acababa y seguíamos. Fue mucho, mucho y se hizo corto. Sí, sí, o sea que no os preocupéis que si hay que hacerse un Twitch uno se lo hace. Por aquí también te saludaban, es que no me quiero dejar a nadie, ya que la gente te va saludando. Sau, 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 que supongo que tú sabrás quién es. Ñecco, me encuentro a la trupe. ¿Cuánto sabes Germán? Yo alucino siempre, o sea que un gustazo. Es que la Susi es otra crack, es la reina del marketing. Pues mira, aquí la tenemos, pues muchas gracias. Mira, no, pero es por ejemplo la Susi, es una tía encantadora, siempre que va de fiesta, y lo hace ella, hace pulseras como esta, por ejemplo, llaneros, bolsos, cosas, y cuando va a las fiestas la regala a la gente que va allí. Pero que maja, por favor. Es, vamos, y lo hace por propia voluntad, o sea, porque es como es ella. Cómo mola, cómo mola encontrarse a esa gente, la verdad. Sí, 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 sí. Ay, que es que somos más majetes los del mundo festivalillo aquí. Vamos a comenzar, si te parece, uno de los primeros tracks que has elegido es el Mustache, junto con Skelesis. Sí, Skelesis es un argentino este que reside en Berlín, y aparte en el tema mismo ya lo dice, mucha calidad, mucha calidad. Total, total. Es una mezcla entre el post-punk, New Wave, YBM o así que le gusta más a Local Suicide con el sonido más electrónico de este mexicano que está de moda de ahora, ¿no? Y entonces ahí hay una coctelera hecha que me parece un temazo brutal. Ostras, porque ese es otro tema a sacar. Tuvimos aquí a Alex Aguayo y lo de México, Germán, ¿qué pasa? Es brutal, o sea, tiene un sonido. Tan específico y tan especial y tan diferente a todo, lo oyes y sabes que es de ahí de México. Es que creo que ellos son los que podrían decir dentro de... Mira que Perú también con gente como Diegors, con Matías Aguayo, no sé qué, con un montón de gente sacaron un sonido muy especial, ¿vale? Pero que se quedó un poco ahí ahora mismo. Sí. No hay el que ha resurgido y el que le ha dado un boom a... Bueno, voy a decir, son las 20.51, hay 52, se van la gente de las FM, sabéis que seguimos en las redes sociales, así que si no ya lo veréis el jueves cuando lo colguemos en charlando con Juanita en YouTube. Seguimos. Han creado una escena brutal. O sea... Sí, sí, sí. Que es muy reconocida además, que ha creado escuela, por decir, podríamos decir la escuela mexicana. Yo creo que parte del secreto de ellos es que así como en otros sitios la gente ha emigrado a Europa o a otros sitios, los mexicanos se han quedado ahí en México, ¿no? Y han ido con... Mantenido su sonido y se han quedado allí, ¿no? Y es una historia muy interesante. Bueno, sin ir más lejos, los Game Boys, el calor del foco, que es su superhit, que ya tiene más de 10 años. Total. Se publicó en un sello mexicano. Mexicano. Sí, sí, total. Total, pero es que hay una maravilla. O sea, yo creo que es otro programa el decir, vamos a repasar artistas y producciones de ese sonido y nos quedaríamos que una hora también se nos queda cortita, ¿eh? Sí, sí. Pero... Si empiezas a repasar para atrás de hace 10, 12, 14 años, que es cuando empezaban los mexicanos y esto, ahora es que te quedas corto. Y cómo han evolucionado ellos, ¿no? En el principio era más como un disco evolucionado y ahora han acabado en una electrónica tecno más... Más trabajada. Más incluso y más percusionista y demás en sus temas. Pero han ido evolucionando muchísimo, ¿no? Y artistas como Zombies in Miami que empezaban con puro disco y lo que hacen ahora, ¿no? Y lo que hacen ahora es totalmente... Bueno, el otro día estaban en la puerta del Verguen ahí y yo diciendo, ¡ah, Dios, Virales, ¿no? Y aparte son majísimos los de Zombies in Miami. Son una pareja encantadora, encantadora. El Kanye es un encanto. Qué maravilla. ¿Ves? Otro programa. Siempre salen programas contigo. Vamos a escuchar a Local Suicide entonces en este trabajo llamado Mustache dentro de su nuevo álbum que además ha salido hace días. Hace días. Hace nada. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 Bueno, como madre mía qué ganas tengo de poder ponerlos en práctica en la pista de baile, porque es que fíjate si es que solamente Sonari ya nos tiene a los dos con Hands Up ¿Qué pasa? Este tema es de momento de... Tanta calidad, tanta calidad Cómo suena, por ahí unos modulares por ahí metidos que suenan, que son una maravilla Mucho trabajo de estudio Mucho trabajo de estudio y de producción Mel de Romero, o sea es lo que hablábamos antes, qué calidad qué discazos están saliendo que es que son una maravilla, por aquí dicen con el hype por las nubes, ya te digo el hype se ha quedado abajo y todo vamos ahora en este momentazo porque además, pues bueno, como un buen nexo de unión por cómo iba a ser el programa de hoy el remix que has escogido es con nuestro querido Corses háblanos de este remix El tema que hacen con Corses que sí que es más siguiendo un punto entre lo que es con Corses, pero le da su toque personal y es esta mezcla de cómo mezclan entre esos que llamamos el sonido Corses y ahora escuchamos el sonido Local Suicide y cómo los dos conjuntos hacen un tema y colaboran y le da este toque de lo que es la colaboración entre dos artistas que hacen aquello pues cada uno tiene su orientación y se mezclan los dos y da un resultado Da un resultado que vamos que es una maravilla voy a adelantar un poco el tema porque vamos a pillar para no poner el track entero pero hablamos además de tracks bien que se pueden desarrollar bien en pista por lo que estoy viendo casi puede ser casi no tienes que mezclarlo nada más que al principio y al final porque son súper completos también es un disco de Local Suicide igual que el de Curses o sea se nota que hay una producción detrás muy buenas y como lo que se nos ha quedado corto pero también como el de Miss Kidding and the Hacker o el Pablo Bochy que son discos que se nota que han estado tiempo todo este de la pandemia para sacarlo y esperar a sacarlos cuando realmente los pueden ir a presentar entonces pues te has pasado más tiempo en el estudio produciendo y buscando ese punto adecuado haciendo pruebas y haciendo cosas para tener el resultado perfecto y idóneo mira antes como es que viene muy bien esto de que la gente porque claro hemos hablado mucho de Discordance pero bien haces bien Sergio fenomenal por haber compartido un link donde la gente que esté en Barcelona y haya escuchado esto de lo que estamos hablando ahora mismo pueda meterse en el link e informarse no tenemos ningún problema con el spam así que dame que todo el mundo que tenga algo que decir que sepa que durante este rato estamos aquí para eso mientras vamos a escuchar este whispering con el featuring de curses del nuevo álbum de Local Suicide ¡Gracias! 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 Y a todos los niveles y a todos los niveles no solamente en esta etiqueta que podríamos hablar no solamente hablamos del Italo del Dardisco ni del Tecno a todos los niveles o sea mira el otro día que no sé no sé si pudiste ver el programa pero Bayuca ha ganado dos premios Min está llenando por donde va y no deja de ser folk gallego con electrónica y llena a tope teatro plazas de fiestas de no sé qué y dices nunca hemos estado creo tan cerca de valorar este folk nacional mezclado con la electrónica de esta manera creo que siempre habíamos tenido mucho prejuicio y parece que se está rompiendo muchísimo porque sí que cuando ves artistas sudamericanos un poco la envidia que te da es la libertad que tienen los pocos prejuicios que tienen lo mezclan todo mezclan sus percusiones con el bombo con la electrónica sin embargo nosotros seamos como muy muy correctos nos cuesta más y parece que el folclore como el folclore madre mía esos de viejos esos de no sé qué cuando se pueden sacar un montón de elementos del folk y nos estamos dando cuenta y como está pasando también en los últimos años con música étnica y con electrónica y están haciendo cosas tanto árabes como más de Asia y demás y unas cosas brutales están haciendo con estas mezclas y demás y es al final quitarse prejuicios y oye que todo vale que todo lo que a ti te interese para dar salida pues lo puedes hacer y si tienes esa creatividad y sabes cómo hacerlo y cómo desarrollarlo puedes utilizar todos esos elementos y es todo más rico ¿no? y además es que cuando en la electrónica mezclamos lo orgánico cómo crece y mira que la electrónica pura es muy buena de por sí pero cómo crece cuando empezamos a integrar pero es lo que te decía en un principio pero un bajo y una batería o sea orgánicas es que te tira eso para adelante te marca un ritmo que por mucha electrónica que tengas por mucho que lo tengas ahí marcado y te lo hagan no es lo mismo sobre todo cuando lo estás desarrollando en directo cuando lo desarrollas en directo el ir con un bajo y una batería te tira para adelante y te lanza aparte de que puedas hacer todo lo que decíamos antes con los sintetizadores las armonías los arpegios la guitarra y todo lo que quieras pero aquello otro que está detrás dando el boom boom es lo que te marca y lo que te tira para adelante y lo que a la gente le hace saltar y cuando estás en una sala y con unos altavoces bien una buena acústica y demás ese sonido eso es que es lo que te retumba y lo que te queda en el cuerpo fue una maravilla yo de verdad la manera en la que está evolucionando todo a mí me mola porque te hace vislumbrar un futuro muy interesante y que estamos defendiendo el tipo de música que nos gusta cuando era una música como muy etiquetada en la noche la droga el no sé qué y el ver como ahora toda la electrónica abarca un campo muy amplio está metida en la publicidad está metida en una exposición de arte está metida en un montón de sitios y te da gusto ver como esa música que has defendido durante tanto tiempo cada vez está más en la cultura por fin ¿no? sí, sí, sí y aparte también cada vez más los estilos es más difícil porque ya saben muchos artistas y demás es que mezclan tantos estilos y tantas cosas que al final ¿qué es disco? es EVM es New Wave es Postpam es una mezcla de todo junto y de ahí sale hay muchas influencias y ir recolectando todas estas influencias y hacer aquella coctelera pues la bates bien y venga ya a ver qué sale sí, sí, señor oye, pues aquí tenéis una y también estos años este tiempo último de la pandemia yo creo que a muchos artistas les ha servido esto al trabajar mucho en estudio y al ir perfeccionando más lo que es su sonido y su música y lo que quieren conseguir y quizá lo que hablábamos antes que tú dices es que mola ese artista el que oyes algo y sabes reconocerlo porque tiene pues una huella una huella especial ¿no? es muy difícil conseguir eso súper difícil pero creo que han tenido tiempo por fin para trabajar en ello porque no tenían otra cosa que hacer que estar en el estudio claro como no puedes presentar en directo ni puedes ir a pinchar ni nada pues te quedas en el estudio y vas tocando y es como estos álbumes que hemos estado escuchando es que te quedas en el estudio y vas probando 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 y pruebas una mezcla y pruebas otra mezcla y ahora subo esto y ahora subo lo otro y ahora bajo aquello y ir viendo pues cómo va sonando cómo va sonando hasta que tienes el sonido que realmente a ti te gusta sí señor y fíjate claro yo no sé lo que pensarán dentro de 50 años de todo lo que ha pasado ahora ¿no? porque todos pero claro yo el otro día lo hablaba y decía es que tú imagínate que esto hubiera pasado hace 20 años ¿cómo te pasas esos proyectos de Ableton para que lo vea la otra persona que está colaborando contigo a lo mejor en América y tú estás aquí en Europa ¿no? o que hubiera sido imposible sacar todo este trabajo colaborativo por los medios ¿no? que había que hubiera sido súper difícil los medios de ahora esto lo facilitan mucho o sea tú puedes ir grabándote y le puedes pasar en calidad máxima al otro artista y el otro artista lo coge en la otra punta del mundo y lo escucha lo trabaja lo varía y lo mezcla ¿no? pero estamos volviendo a lo mismo pero supongo que luego al final acaba siendo todo por ejemplo como es actualmente en Berlín que están todos ahí viviendo y entonces claro pues va un actor una noche y llama al otro oye empiezan una jam empiezan un actor en el sitio ¿por qué no te vienes? y el otro va y se lleva su cacharro y entonces improvisan ahí en directo oye oye pues estamos tocando en directo oye pues funciona nos vamos a trabajar qué bueno qué bueno qué bueno que te decía que hay un punto romántico por aquí porque te decía Susi te decía que te conoció en un bolo de cursos sí 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 hoy todo cuadra tenemos también por aquí a Sergio Coronel que nos dice hoy se estrena lo nuevo de Nouvelle ¿quieres hablar tú de ello? ¿tienes un poco más de información? no recuerdo ahora vale pues nada Sergio te va a tocar pasarte por aquí el día que estemos será una de las recomendaciones que tú nos hagas vamos Sergio Coronel este tiene una colección de vinilos que es impresionante impresionante qué gusto pues nada ya estamos en ello eh schedule ya lo tenemos por ahí vamos a ir ahora con la reina la reina Mora es mi kitín yo es que desde siempre además me acuerdo que cuando empecé a pinchar casi todos los vinilos que tenía eran de ella en la maleta era lo primero que me compraba ya cuando me quedé ya sin vinilos de ella me empecé a comprar los siguientes porque ella y el hacker han vuelto a la carga eh hablamos un poco cuando pasan tantos años de un proyecto como eh kitini de hacker siempre quizás sin quererlo tienes un poquillo de prejuicio ahí porque no sabes si lo que van a sacar te va a sorprender o bueno pues te va a dejar que ni frío ni calor quiero un poco que nos cuentes como ha sido tu vivencia porque además además de recibirlo tienes ese punto y encima estuviste en la presentación el viernes en primera fila escuchándotelo entonces quería un poco que nos hablaras de ello bueno son quizás de los pioneros con el con lo que se llamó el electroclass a finales de los 90 principios del 2000 sobre todo con el sello de DCG de Gigolo Records de Gigolo que los tengo todos es que ya te digo tengo todos los Gigolos ahí empezó todo y bueno sacaron un disco que fue el first album que fue rompedor todo eran temazos los EP's anteriores y los machis anteriores eran brutales y marcaron una época luego lo dejaron cada uno siguió a su rollo pasados unos años pues bueno en un sello los convencieron sacaron otro tema empezaron a hacer una gira y a partir de esa gira sacaron el segundo álbum no llegó al nivel de ese primer álbum y luego cada uno ha seguido pues su vida es que el primero era muy difícil llegar al nivel sí, sí, sí quizás a lo mejor pues pasó poco tiempo antes del segundo ya que tuvieron carreras pues independientes claro y luego pues han pasado los años y no sé si es culpa o no culpa pero sí que recuerdo yo antes de la pandemia en un off-sonar en la fiesta de DC Hell que hizo en una sala de Barcelona pequeña y estaba invitado de hacker y cuando iba a empezar de hacker llegó por sorpresa Miskitín que nadie no estaba ni anunciada ni esperada ni nada y se pusieron a pinchar de hacker y Miskitín y les veías aquello un feeling una sesión más disco y tal y ahora ha pasado la pandemia y sacan este disco que lo han trabajado mucho durante la pandemia y en principio a mí yo me acuerdo cuando me llegó la promo pues me costó me daba pereza porque no me esperaba nada de ellos y de repente pues ya había pasado un tiempo que había recibido la promo y le doy al play y me quedé enganchado de esto es igual que lo que era el primer disco del Electro Clash de hace 21 años que bien que hayan logrado ese mismo sonido con todos los medios que hay ahora sonando súper actual claro sonando muy redondo y muy actual muy brillante y el viernes estuvieron en en el Razmatag bueno ahora la parte que se llama Human que es la más electrónica presentando en un hybrid set que en principio se pasaron del tiempo y bueno el público entregado y un set brutalísimo que cuando estás a gusto Germán si 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 pues que aparte no solo tocaron los clásicos suyos sino la parte del álbum nuevo y incluso pues la versión esta clásica que hacían hace 21 es que me acuerdo que hay un vídeo incluso en el canal oficial de Miss Keating de la versión de Eurythmics de Sweet Dreams y aquí también la hubieran a tocar 21 años después yo me he quedado con el I Feel Love del final que eso debió de ser para caer esto cuando fue en el en el off sonar acabaron con el I Feel Love de Donna Summer y la gente del MOOC estaba pero loca perdida o sea los pusieron del revés y luego tocó Dizzy Hell y fue aquello como dices no sé hoy me puedo ir a casa a gusto sin ver nada más de sonar prácticamente prácticamente es que lo petaron igual que lo de este fin de el viernes cuando presentaron aquello el nuevo álbum en el Raz Mataz fue una cosa increíble o sea brutalísimo brutalísimo con un sonido súper potente un non-stop y ella cantando para mí un poco como está muy pan hay gente que dice es que no cantaba bien aquello muy paso de tal no bueno es que es ella es el rollo que ha querido dar el rollo este pos pan y tal que una cosa es un estudio que suena muy bien la voz cuando estás ahí y yo la he escuchado en sesión cantando incorporando voces en una sesión un poco más house como te he comentado antes con sonido muy potente y ahí la cambia totalmente pero es que yo creo que si esto se parece al proyecto de los inicios lo que le pega es esa voz que ella tenía no era vacilona muy punk muy exactamente de me importa todo tres pimientos o sea yo creo que es lo que le pega es que era la base de lo que era del electro clash de este de hace 21 años total y a veces ahí era brutal como pasa el tiempo dices 21 años y me quiero morir era el 2000 2001 por eso ya madre mía que horror Iván Arnau grande melómano germán hola desde terrassa pues hola desde terrassa mira el Iván Arnau este es otro que tendrías que hacerle un programa dar vector mira y tiene unos remixes ahora que ha hecho de manzanita y demás enclave electro con hardware y tal me encanta me encanta pues lo tienes que yo traértelo me encanta porque le juntaremos con Bazar Cache con Samu que son esas fricadas que tanto me flipan a mí de esos temas que te rompen de repente que dices madre mía que estoy escuchando que es que me encanta sí sí pero con bases con bases craftware y eléctrica sí sí muy bien madre mía pues oye eso hay que oírlo luego hablamos luego hablamos vamos a escuchar el trabajo llamado la cave que te hagan de los que te hagan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya te he pasado algún video del directo y es que es súper potentísimo, es brutalísimo. La verdad es que sí, jolín. Bien, segundo tema, llamado Meleit, no sé cómo, es que como he visto aquí lo de la cave, no sé a qué venía lo de la cueva que está medio mezclado. Le gusta, le gusta venir a España, yo también te lo tengo que decir. Yo cuando estuve con ella en el festival hablando, pues yo creo que es uno de los destinos que más disfruta también cuando viene de bolo. Sí, sí, tanto Miss Keating como The Hacker les gusta aquí y sobre todo aquí en Barcelona vienen bastantes veces y están muy a gustos, muy a gustos y tienen mucho público aquí. Aquí seguimos, yo lo que estoy viendo más o menos seguimos con el mismo, en el mismo estilo, no se han ido además mucho de velocidad, el de la cave 119 pero este 115, con lo cual una electrónica más hacia el down. Si tiene algún otro tema más tecno, más BPMs y en directo suben el ritmo, le pasa un poco como lo del 30moller del disco al directo, hostia, hay unos cuantos puntos más de ritmo que lo ha subido para tocarlo en directo. Claro, es que depende del momento que estés tocando el directo también, es lo bueno del directo que lo hemos dicho antes, la capacidad de adaptación. Sí, el público te lo pide y tú ves lo que te pide el público y tú lo puedes ir dando, tirarte a más, 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 más y en directo habían temas, esto que dices, 120 para arriba, todo. Y voy como una moto, voy como una moto. Sí, 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 tal cual, tal cual. Qué bien, pues vamos a escuchar esta segunda entrega porque tienes por ahí más o menos cuántos tracks has sacado en el álbum. Creo que también que eran unos ocho o nueve o una cosa así. Qué bien, madre mía, súper prolíficos estos álbumes. Tenemos un poco de todo. Una producción muy, muy fina y muy bien producida y se nota mucho lo mismo que, como decíamos, el de Locals Society, el de Curses, ¿no? Mucho trabajo de estudio y de producción para sonar como suenan, ¿no? Y los cacharros analógicos como suenan. Aparte, en el live sí que era muy destacable también que llegan a sonidos estridentes, pero en la sala sonaba perfecto. O sea, en ningún momento llegaba aquello a saturarse ni a reverberar ni nada, ¿no? Y estaba aquello en el límite y a un volumen de audio muy potente. Entonces eso aún se disfruta mucho más cuando estás en un directo, que es que aquello te atrapa y te coge del todo. Jolín, fenomenal. Si escuchamos ese track que voy a subir el Fader, nos vuelve a llevar a esos primeros de los 2000. Estoy total. Y ahora vamos a hablar también, que Sergio Coronel nos dejaba por ahí unos datos de cómo empezó jugando en Raves y le damos, damos el Fader para arriba en este trabajo llamado Meleita. ¡Gracias! 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 Madre mía, súper súper, súper, me encanta el Malé. También yo no había escuchado ninguno porque como tenía el programa especial contigo he dicho, mira, yo todo lo que venga lo quiero escuchar con Germán y quiero estar sin prejuicios, sin haber escuchado nada ni sin haberme hecho una idea este es un Frank Sinatra antiguo versión actualizada a ver, quizás no tiene ser eso que decíamos antes, esa jeta que le echaba Frank Sinatra, ese tonillo, ahora se le ha notado ese tema un poco más calmado porque la edad también hace algo, pero sí que sigue teniendo ese tonete característico de Miss Keating que es que en cuanto la oyes han pasado 20 años y no son tan jóvenes pero sí que es una persona a la que vuelves a escuchar y sabes que es ella en este sí que dirías oyes este sin que nadie te diga nada y le dices esto es Miss Keating y se nota de Hacker que es el que compone debajo todos los cacharros y todo y toda la melodía y todo de Hacker, en estos sonidos es un maestro con influencia de BM y todo esto bueno señor Germán, 9 y 20 de la noche hay gente por aquí que nos va diciendo que se van a cenar os lo vais a perder pero bueno, el que quiera lo tendrá colgado a partir del jueves en mi canal de YouTube y que quiera hacer ahí un remembering tenemos dos temas de Pablo Bozzi no sé si poner uno y que ya pongamos una fecha para junio por todos estos menesteres que nos han quedado y pegamos un repaso el primer semestre continuamos yo creo yo creo dime, dime también engancha con Miss Keating and the Hacker que son franceses y Pablo Bozzi también engancha con esto que es francés claro y residente en Berlín claro todos volvemos a lo mismo todos juntos este va ahí acumulando un montón de cosas yo creo que y que ha sacado y saca un nuevo bueno, su álbum que este primero empezó con otro nombre y hace dos años que lleva el nombre de Pablo Bozzi y bueno con el sello holandés de Pinkman ha sacado realmente un discazo con su sonido más dark y estas influencias disco y demás claro y de los dos temas que te he pasado tanto el Overload como el Street el Overload es más discoide el Street es más oscuro que bien pues yo he metido el Street y lo estuvimos viendo hace poco en Barcelona genial hay una sesión más disco más de Tardeo y Vicenca más flojera mira, mira te has quedado un poco los que te conocemos sabemos que hay es que fíjate estoy pensando para cuando ya acabe la temporada para finales de junio quería marcarme un programa que si sale estará muy guay porque quiero hacer un gente de radiofrecuencias ¿vale? gente de como las grecas Fernando desde ya guay y yo y Cole desde 808 para pegar un repaso a este primer semestre del 2022 que ha llegado con tanta fuerza pero claro por lo que veo van a tener que estar mínimo dos horas de programa o sea con los que acabo de decir yo creo que van a ser dos horas de programa pero que sepas que estará ahí y que me gustaría contar pues con eso ¿no? con estos cuatro invitados ya os iré os iré escribiendo porque ya estamos a 16 de mayo y esto hay que empezar a moverlo y yo creo que puede ser un final de temporada antes del verano de decir madre ya en septiembre volvemos más tranquilos pero que aquí soltamos todo lo que tenemos que puede ser mortal nos vamos a despedir con el Pablo Bozzi Germán yo que sé como siempre un súper cualquiera de los dos temas yo me voy a ir con el Pablo Bozzi cuando se pone así dark y esto me gusta muchísimo yo me he ido con el Street Ring creo que guay que se queda nombre al álbum por eso queda pendiente hablar del álbum de Bozzi algún tema más porque solamente nos hemos quedado con esto y lo que saldrá de aquí adelante lo que saldrá de aquí adelante y todos tendréis también que elegirme qué es lo mejor que ha salido en este semestre que os ha gustado o sea que empieza ya a plantearte todo lo que vas a tener de deberes yo me quedaba aquí si mañana no tuviera que trabajar al cole y todas esas cosas yo me quedaba aquí charlando porque creo que hay mucho de lo que hablar pero mola cuando acabas estos programas así porque siempre te deja la boca un buen sabor de boca porque sabes que va a haber otra reunión ¿no? que sí y tanto me quiero preguntar una cosilla porque ya que lo hemos tenido aquí me gustaría mucho saber también tú tú esta ¿cómo has visto el último álbum de Nines? ¿te lo has escuchado? no vale vale pues ya te lo preguntaré entonces a ver qué tal porque ha pegado este cambio y ese viaje tremendo que es bastante interesante pues nos vamos nos vamos nos despedimos de toda la gente que tenemos ahí al otro lado que muchas gracias por haber estado con nosotros que han sido un chat superactivo y superinteresante en el día de hoy estos programas molan y nada a todos pues un beso a Arantxa Susi Jordi Salinas por ahí también que se despide Coronel vamos diciendo a toda esa gente que ha estado participando en el día de hoy y que esperamos que nada vernos dentro de muy poquito en ese programa especial que estamos preparando Germán perfecto seguimos hablando y nos seguís poniendo al día y por favor a todos vosotros que estáis escuchando seguid como las grecas no paran la verdad hay un nivel brutal de trabajo que no siempre está tampoco tan reconocido mira Alfonso Sánchez también se me olvidaba pues Alfonso hay muchísimo trabajo por ahí hay grandes personas y tenemos que ir apoyando todos estos proyectos subimos el Fader Germán perfecto un besazo hasta ahora un besazo energía electrónica electrónica energía electrónica energía electrónica Gracias por ver el video.